Hola espectadores de guionista de medios. Bienvenido a la dirección de noticias imparciales y precisas. Si quieres conocer las novedades sobre Handercel y Keran Bursing que se reflejan en la prensa y que interesan a todo el mundo, estás en el lugar indicado. Antes de entrar en detalles sobre nuestras novedades, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el vídeo. Disfruto ver. ¿Por qué Hakan Sabank no quiere al nuevo socio cinematográfico de Handercel, Bararduk? Hakan Sabank, uno de los nombres populares de los últimos tiempos, está en la agenda con acusaciones de que no quiere que su novia Handercel trabaje con Bararduk en su nueva película. Mientras se cuestiona la veracidad de estos rumores que circulan entre bastidores, se discuten las razones detrás de la actitud de Sabank. Hakan Sabank y Handercel, Historia de amor. El amor de Hakan Sabank y Handercel creó un gran impacto en el mundo de las revistas. Si bien se sigue atentamente cada paso de la famosa pareja, sus fanáticos esperan ansiosamente la evolución de su relación. Sin embargo, recientemente han surgido algunos rumores que ensombrecen esta relación. Nueva película y Bararduk. Mientras Handercel avanza rápidamente en su carrera, también se está haciendo un nombre con sus nuevos proyectos. En la nueva película protagonizada por Hercel, su pareja será Bararduk. Se dice que esta situación molestó a Hakan Sabank y que Sabank no quería que Hercel trabajara con Arduk. Rumores detrás del escenario. Según las acusaciones que circulan entre bastidores, una de las razones que subyacen a la actitud de Sabank es que Bararduk fue un amigo cercano de Keran Bursin en el pasado. Sabank puede pensar que esta cercanía con Bursin hará que Hercel y Arduk pasen más tiempo en el set. Factor Keran Bursin. En el mundo de las revistas todavía se habla de la relación pasada de Keran Bursin y Handercel. Aunque Bursin y Ercel rompieron amistosamente, se dice que esta situación perturbó a Sabank. En particular, la amistad de Bursin con Arduk puede haber inquietado a Sabank. El pasado de Ercel y Bursin. El amor de Handercel y Keran Bursin fue seguido con gran interés por sus fans. Los proyectos en los que el dúo trabajó juntos y los momentos que compartieron todavía se hablan en las redes sociales. Es una cuestión de curiosidad si Sabank ve esta relación pasada como una amenaza. Los celos de Sabank. Los celos de Hakan Sabank ocasionalmente crean problemas en la relación de pareja. El hecho de que Sabank no quiera que Ercel se acerque a Bararduk puede ser el resultado de estos celos. Sabank puede sentirse incómoda con que su amante trabaje estrechamente con otro hombre. Rodaje de películas y entorno de rodaje. Trabajar juntos durante largas horas en rodajes de películas crea inevitablemente una cercanía entre los actores. Si Sabank se siente incómodo con esta cercanía es otro tema que se discute entre bastidores. Especialmente trabajar con un actor guapo y carismático como Bararduk puede haber preocupado a Sabank. Apoyo a la carrera de Ercel. Mientras Hand Ercel está ascendiendo rápidamente en su carrera, Hakan Sabank intenta apoyarla. Sin embargo, este apoyo a veces puede verse eclipsado por los celos. Se entiende que Sabank no quiere dañar la carrera de Ercel, pero al mismo tiempo le preocupa proteger su relación. La relación de Sabank y Ercel. La relación entre Hakan Sabank y Ercel es un tema del que se habla mucho en el mundo de las revistas. Aunque sus fanáticos aprecian el amor y la devoción mutua de la pareja, tales rumores pueden poner a prueba la relación. La actitud de Sabank hacia los proyectos cinematográficos de Ercel también puede ser parte de esta presión. Atención de los medios. Los medios siguen de cerca la relación de Sabank y Ercel. La pareja, para la que cada paso es noticia, puede verse perturbada por esta situación de vez en cuando. Las preocupaciones de Sabank sobre Var Arduk también han atraído la atención de los medios. La reacción de Arduk. Es curioso cómo reaccionó Var Arduk ante estos rumores. Se dice que Arduk mantiene una actitud profesional, se centra en su trabajo y no escucha rumores. Sin embargo, tales tensiones en el entorno del escenario pueden afectar la actuación de los actores. El estado de Ercel. Hand Ercel parece encontrarse en una situación difícil en esta situación. Mientras intenta concentrarse en su carrera, también debe tener en cuenta las preocupaciones de su amante Haak Ansabank. Es una cuestión de curiosidad cómo Ercel establecerá este equilibrio. Establecer rumores. Los chismes del set pueden afectar la moral del elenco y de los miembros del equipo. La forma en que Hand Ercel y Var Arduk afronten esos rumores es importante para la paz del entorno. Difundir tales rumores dentro del equipo puede afectar negativamente el ambiente de trabajo. El enfoque de Sabank. También es importante cómo aborda Haakam Sabank esta situación. Se entiende que Sabank no quiere dañar la carrera de su novia Hand Ercel, pero al mismo tiempo tiene algunas preocupaciones para proteger su relación. Establecer este equilibrio puede resultar difícil para Sabankir. Amistad de Arduk y Bursin. La amistad de Var Arduk y Keran Bursin puede haber aumentado las preocupaciones de Sabank. La relación de Bursin con Ercel en el pasado y su posterior amistad con Arduk pueden haber creado una situación incómoda para Sabank. La decisión de Ercel. Es una cuestión de curiosidad qué decisión tomará Hand Ercel en esta situación. Si bien Ercel quiere centrarse en su carrera, es posible que también deba tener en cuenta las preocupaciones de su amante Haakam Sabank. Establecer este equilibrio también puede resultar un desafío para Ercel. Papel de los medios. Los medios que difunden tales rumores pueden ejercer presión sobre la relación de pareja. La forma en que Sabank y Ercel afrontarán esta presión es un punto importante para el futuro de su relación. La atención de los medios puede tener un impacto positivo o negativo en la relación de pareja. Reacción de los fanáticos. Es curioso cómo reaccionarán los fans de Haakam Sabank y Hand Ercel ante estos rumores. Si bien los fanáticos apoyan la relación de la pareja, también cuestionan si esos rumores son ciertos. La reacción de los fanáticos podría ejercer presión adicional sobre la pareja. Preocupaciones personales de Sabank. Las preocupaciones personales de Haakam Sabank pueden ser uno de los factores más importantes detrás de esta situación. Sabank puede sentirse incómodo con que su novia Hand Ercel se acerque a otro hombre. Estas preocupaciones pueden causar problemas en sus relaciones. Objetivos profesionales de Ercel. A medida que Hand Ercel progresa rápidamente en su carrera, es posible que le preocupe que tales rumores perjudiquen su carrera. Es importante que Ercel continúe su camino sin prestar atención a este tipo de rumores para poder lograr sus objetivos profesionales. Profesionalismo en el entorno del set. Es importante que Bararduk y Hand Ercel se concentren en su trabajo mostrando una actitud profesional en el entorno establecido. Adoptar un enfoque profesional para evitar que dichos rumores afecten negativamente al entorno empresarial también puede afectar positivamente el desempeño de los jugadores. Confianza en la relación. La importancia de la confianza en las relaciones entre Haakan Sabank y Hand Ercel se vuelve aún más evidente en tales situaciones. Si Sabank mantiene su confianza en Ercel y Ercel actúa teniendo en cuenta las preocupaciones de Sabank, esto puede garantizar que la relación continúe de manera saludable. Mirando hacia el futuro Haakan. Si Sabank y Hand Ercel se concentran en sus relaciones y carreras sin prestar atención a esos rumores, pueden asegurar su éxito en el futuro. Es importante que la pareja mantenga el amor mutuo a pesar de la atención de los medios y detrás del escenario. La relación de Haakan Sabank y Hand Ercel es seguida de cerca por los medios y los aficionados. Los rumores sobre Bararduk pueden ejercer presión sobre la pareja. Sin embargo, es de gran importancia para el futuro de su relación y su carrera que Sabank y Ercel manejen esta situación de manera profesional y madura. Con el tiempo quedará claro cuán ciertas son las preocupaciones de Sabank. Si te gustó el vídeo que preparamos para ti, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartirlo. Que tenga un lindo día.